¡Suscríbete al canal! ¡Cúbralas ya! ¡Agreguen agua! ¡Ya casi están! ¿Y cuántas flores vamos a cultivar? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Semillas vamos a plantar Muchas flores cultivar Plantando en el jardín ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Erizo encontró una más Más hay que cavar ¿Cuántas semillas más vamos a plantar? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Luego cúbralas ¡Cúbralas ya! ¡Agreguen agua! ¡Ya casi están! ¿Y cuántas flores vamos a cultivar? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Vaya! Semillas vamos a plantar Y diez flores cultivar Y diez flores cultivar Plantando en el jardín Cuenten bien Justo así ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Semillas vamos a plantar Y diez flores cultivar Plantando en el jardín ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Semillas vamos a plantar Y diez flores cultivar Plantando en el jardín Cuenten bien Justo así Me gusta bailar Mueve los pies Tap, tap, tap La cabeza mueve Sigue el ritmo ¡Sí! Sí, sí, sí Sacude tus astas Aplaudi ya Esta noche una fiesta va junto al río a bailar Vamos a movernos y a bailar Capta el ritmo Sigue el hollar Mueve el cuerpo Deslízate ya Divertido es junto al río poder bailar Te gusta bailar Agita los brazos Hola Arriba y abajo Y lado a lado Eso es A saltar Y luego el suelo a tocar Párate derecho Y ponte a girar Vamos a movernos y a bailar Capta el ritmo Sigue el hollar Mueve el cuerpo Deslízate ya Y quita los brazos A saltar Ponte a bailar Bailando junto al río estás Divertido es junto al río poder bailar Pérezoso No acabas de ver Cinco manzanas De tu arma al caer Bájate Así verás mejor Erizo Me ayudas a buscar por favor Hay una en el jardín Una manzana Nutria Me ayudas a buscar por favor Hay otra en el río Dos manzanas Pérezoso No acabas de ver Cinco manzanas De tu árbol caer Baja allá Y ponte a buscar Dónde podrán estar Pérezoso ¿Por qué no ves? Si una manzana en el prado cayó esta vez Camina allá Así verás mejor Llama Me ayudas a buscar por favor Hay otra en el prado Tres manzanas Oye alce Me ayudas a buscar por favor Hay otra en el prado Cuatro manzanas Una, dos, tres, cuatro Vamos Una y se acabó la labor Una, dos, tres, cuatro Vamos Una y se acabó la labor Pérezoso Míralo Míralo La última manzana En tu árbol quedó Sube ya Rápido Contemos Las manzanas Que hay En el río En el suelo En el árbol Una, dos, tres, cuatro Cinco Cinco manzanas Cinco manzanas Exploremos el bosque Sí o sí ¿Qué formas encontraremos? Alce B ¿Qué forma tiene el mapa? Cuadrado es Clap, clap, clap ¿Cuántos lados el cuadrado tendrá? Uno, dos, tres Y cuatro lados Exploremos el bosque Sí o sí ¿Qué formas encontraremos? Pérezoso Ve ¿Qué forma es el brillante sol? Es un círculo Qué diversión Un círculo Es redondo Como la piedra Que alza encontró Exploremos el bosque Sí o sí ¿Qué formas encontraremos? Pérezoso Ve ¿Qué forma ese pino es? Es un triángulo No lo ves ¿Cuántos lados un triángulo tendrá? Tiene Uno, dos y tres Este mapa es un cuadrado El brillante sol Es un círculo El pino verde Es un triángulo Las formas están por doquier Exploramos el bosque Fue genial Todas las formas Logramos ver Exploramos el bosque Fue genial Todas las formas Logramos ver Formas Lluvia Lluvia, lluvia, lluvia Oh, oh, oh Vete ya Queremos jugar Lluviendo está Y queremos jugar Dentro Dentro tendremos que estar Dentro tendremos que estar Esperen Vamos a ver El sol salió Esto es genial Sol, sol, sol Oh, oh, oh Adoro el bosque Qué diversión Qué diversión Sol, sol, sol Oh, oh, oh Adoro el bosque Qué diversión Hay viento Vamos a volar Cometa Alto va a volar De un lado Al otro va Hay mucho viento No la sueltes Viento, viento, viento Oh, oh, oh Vuela con Esta canción Viento, viento, viento Oh, oh, oh Vuela con Esta canción Nos la pasamos Muy bien Muy pronto La lluvia Va a pasar Ahora Veamos Hay nubes aquí Erizo Ya es Hora del té Nubes, nubes, nubes Oh, oh, oh Hora del té Vámonos Nubes, nubes, nubes Oh, oh, oh Hora del té Vámonos Lluvia, lluvia, lluvia Oh, oh, oh Sol, sol, sol Oh, oh, oh Viento, viento, viento Oh, oh, oh Nubes, nubes, nubes Oh, 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 oh Aquí hay frutas y vegetales Creciendo hoy con mucho color Rojo, amarillo, naranja y verde El jardín de erizo Es el más saludable que he visto Miren aquí Es una fresa Rojas y jugosas Creciendo están Miren Todas estas fresas Vamos Es tiempo de tomarlas ya Es tiempo de tomarlas ya Fresas rojas Tomemos todas Aquí hay frutas y vegetales Creciendo hoy con mucho color Rojo, amarillo, naranja y verde El jardín de erizo Es el más saludable que he visto ¿Qué hay aquí? Un limón amarillo Creciendo en un pequeño limonero Salorias, naranjas Guisantes verdes Muchos vegetales diferentes En el jardín Hay colores sin fin ¿Qué hay aquí? Erizo una tarta Trae rica y genial Todos la quieren probar Rica tarta de fresa Aquí hay frutas y vegetales Creciendo hoy con mucho color Rojo, amarillo, naranja y verde El jardín de erizo Es el más delicioso que he visto De los opuestos cuéntanos Perezoso enséñanos Vengan ya a escuchar El día de opuestos va a comenzar Del árbol el colgado está Está al revés ¿No lo ves? Pero si se levanta ya Al derecho está Al revés es lo opuesto Al derecho Al revés es lo opuesto Al derecho Miren quién está en el agua Nutria es Toda mojada En el agua mojada está Pero en tierra se secará Mojado es lo opuesto De seco Mojado es lo opuesto De seco Erizo Erizo Piche pasa ahí Una pera muy grande Hace que esta otra Se vea demasiado Pequeña Grande Es lo opuesto Es lo opuesto Pequeña Grande Es lo opuesto De pequeño Que a todos Extrañó Con sus amigos Es feliz Con ellos Puede Compartir Feliz Es lo opuesto De triste Feliz Es lo opuesto De triste Ya aprendimos Los opuestos Todos lo hicieron bien Acérquense todos ya Un abrazo Y vámonos Un abrazo